... tus errores y tendrás un nuevo amanecer ¿Y por qué no podrá rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para dar amor Brinda una sonrisa, sé más amigable, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces tú serás feliz Brinda tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer vendrás Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrás ¡El oriente! ¡Tu amor, la chigreza! ¡El oriente! ¡El oriente! ¡Eso! ¡Woohoo! 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 ¡Avanzar! ¿Y por qué no podrá rectificar? Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para dar amor Brinda una sonrisa, sé más amigable, ponle alegría Si tú sabes dar amor, entonces tú serás feliz Brinda tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer venderás Rectifica tus errores y te enterarás un nuevo amanecer Te lo dice la chigreza, te lo viene Con Estudio Valera Universal ¡Uh! Gracias señores y señores, muchísimas gracias ¡Aplausos! ¡Gracias!